No me mueve mi Dios para quererte El cielo que me tienes prometido Ni me mueve el infierno tan temido Para dejar por eso de ofenderte Tú me mueves mi Dios, muéveme el verte Clavado en esa cruz y escarnecido Muéveme el ver tu cuerpo tan herido Muéveme tus afrentas y tu muerte Tú me mueves Señor y en tal manera Que aunque no hubiera cielo yo te amara Y aunque no hubiera infierno te temiera Te temiera No me tienes que dar porque te quiera Pues aunque lo que espero no esperara Lo mismo que te quiero te quisiera Te quisiera No me mueve mi Dios para quererte El cielo que me tienes prometido Ni me mueve el infierno tan temido Para dejar por eso de ofenderte Tú me mueves mi Dios, muéveme el verte Clavado en esa cruz y escarnecido Clavado en esa cruz y escarnecido Muéveme el verte Muéveme el ver tu cuerpo tan herido Muéveme tus afrentas y tu muerte Tú me mueves Señor y en tal manera Que aunque no hubiera cielo yo te amara Y aunque no hubiera infierno te temiera Te temiera No me tienes que dar porque te quiera Pues aunque lo que espero no esperara Lo mismo que te quiero te quisiera Te quisiera No me tienes que dar porque te quiera No me tienes que dar porque te quiera Amén. En ti confío yo, confianza, fe y misericordia son cosas para llegar a vos. Tus dos rayos que sangre y agua son, que brotan de tu inmenso corazón. Son dos rayos que penetran en el alma, dando esperanza a todo pecador. Oh Cristo, te digo, que vivo, que en ti confío yo. Y hoy grito y digo que vivo y en ti confío yo. Oh Cristo, te digo, que vivo y en ti confío yo. Dios Padre eterno, creador y salvador, ven llena mi alma, fortaléceme la tú. Que en cada prueba yo tenga fe y confianza, como tu Madre Santa mostró ante tu cruz. Qué gran ternura, amor y comprensión. Cuánta grandeza, piedad, paz y perdón. Cuánta nobleza hay en tu dulce alma, que invita a todos a la reconciliación. Oh Cristo, te digo, que vivo, que en ti confío yo. Y hoy grito y digo que vivo y en ti confío yo. Oh Cristo, te digo, que vivo y en ti confío yo. Y hoy grito y en ti confío yo. Y hoy grito y en ti confío yo. Si conocieron. Si conocieron. Y hoy grito y en ti confío yo. Y hoy grito y en ti confío yo. Y hoy grito y en ti confío yo. y en ti confío yo. Si conocieron. Si conocieron. Si conocieron. Si conocieron. como te busco. como te busco. escucharías más mi voz. como te busco escucharías más mi voz. Si conocieron. como te busco yo. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. llena mi vida. llena mi vida. llena mi alma. llena mi ser. llena mi vida. 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 Lléname, lléname Con tu presencia Lléname, lléname Con tu poder Lléname, lléname Con tu bondad Lléname Lléname Con tu presencia Lléname, lléname Con tu poder Lléname, lléname Con tu bondad Lléname, lléname Con tu presencia Lléname, lléname Con tu poder Lléname, lléname Con tu bondad Espíritu de Dios Espíritu de Dios Lléname, lléname Lléname, lléname 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu Santo de Dios Ven a controlar todo mi ser Ven a dirigir mi vivir, mi pensar, mi hablar, mi sentir, mi actuar Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu Santo de Dios Ven a controlar todo mi ser Ven a dirigir mi vivir, mi pensar, mi hablar, mi sentir, mi actuar Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu, Espíritu Señor, enséñanos a orar Hablar con nuestro Padre Dios Señor, enséñanos a orar Abrir las manos ante ti Juraré con limpio corazón Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios Que sólo cante para ti Con la mirada puesta en ti Dejando que hable, Señor Orar buscando la verdad Cerrar los ojos para ver Dejarnos seducir, Señor Andar por tus huellas de paz Señor, enséñanos a orar Señor, enséñanos a orar Hablar con nuestro Padre Dios Señor, enséñanos a orar Abrir las manos ante ti Orar hablándote de ti De tu silencio y de tu cruz De tu presencia que escaló Dejarnos descubrir por ti Orar también en sequedad Las manos en tu hombro, Señor Mirarte con sinceridad Aquí nos tienes, háblanos Señor, enséñanos a orar Hablar con nuestro Padre Dios Señor, enséñanos a orar Abrir las manos ante ti Señor, enséñanos a orar Como aquel ciego Cuando le preguntaban, yo no sé Solo sé que antes era ciego Y ahora veo Cree en el Jesús Cree en el Señor Y la ha obrado Y cuando uno recibe algo Siempre se lo agradece, bendito seas Al pensar en Dios mío Dale gracias a Jesús En todas las cosas En todas las cosas que me has dado Mi corazón Mi corazón se turba de emoción Dilo Pues no encuentro las palabras ¿Cómo expresarlo? ¿Cómo expresarte mi Cristo? Dilo El agradecimiento que hay para ti Dale gracias Agradecimiento al bendito corazón Tanto de alegría Tanto de alegría Elevo con mi voz Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado Y en agradecimiento te sirvo a mi Señor Señor, queremos darte gracias por lo que has hecho en nuestras vidas Queremos darte gracias por los instrumentos que utilizas En este momento, el Señor pone en mi corazón que te diga hermano, hermana Él sabía que estarías necesitado de Él Por eso ha inspirado estas palabras, por eso ha inspirado este canto Somos solamente siervos inútiles, que hemos hecho lo que teníamos que hacer Dios ha obrado en tu vida, Dios ha obrado en tu corazón Bendito seas Demosle gracias todos juntos ahí donde estás Dilo, al pensar Al pensar Dios mío En todas las cosas, dilo En todas las cosas que me has dado Mi corazón Mi corazón se turba de emoción Pues Pues no encuentro las palabras Como expresarte, mi Cristo El agradecimiento que hay para ti Agradecimiento hay en mi corazón Un canto de alegría Un canto de alegría Relevo conmigo Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado Que en agradecimiento me sirvo a mi Señor Agradecimiento anda en mi corazón Un canto de alegría elevo con mi voz Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado En agradecimiento me sirvo a mi Señor En agradecimiento me sirvo a mi Señor Gracias Jesús Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Dile al Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi alma Llena mi ser Lléname Lléname Con tu presencia Lléname Lléname Con tu poder Lléname 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 Con tu presencia Lléname Lléname Con tu poder Lléname 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 Con tu amor Espíritu de Dios, unge mi vida, díselo ahora Espíritu de Dios, unge mi vida unge mi alma, unge mi ser Espíritu de Dios, unge mi vida unge mi alma, unge mi ser ungeme, ungeme, con tu presencia ungeme, ungeme, con tu poder ungeme, ungeme, con tu amor ungeme, ungeme, con tu presencia ungeme, ungeme, con tu poder ungeme, ungeme, con tu amor dile sáname ahora, en este día sáname, tú, díselo ahí al Espíritu Santo tú que estás escuchándonos Espíritu de Dios, sana mi vida sana mi alma, sana mi ser Espíritu de Dios, sana mi vida sana mi alma, sana mi ser sáname, 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 con tu presencia sáname, 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 con tu poder sáname, 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 con tu amor sáname, 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 con tu presencia sáname, 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 con tu poder sáname, 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 con tu amor Espíritu de Dios Ven Espíritu de Dios Espíritu de Dios Sobre mí Sobre mí Me abro A tu presencia Cambiarás Mi corazón Ven Espíritu de Dios De Dios Sobre mí Sobre mí Me abro A tu presencia Cambiarás mi corazón Toca mi debilidad Toma todo lo que soy Pongo mi vida en tus manos Y mi fe Poco a poco llegas A inundarme de tu luz Tú cambiarás mi pasado Cantaré El Espíritu de Dios Sobre mí Sobre mí Me abro A tu presencia Cambiarás mi corazón El Espíritu de Dios Sobre mí Sobre mí Te abro A tu presencia Cambiarás mi corazón A tu presencia Tu sabes mi Jesús Mis deseos escondidos Tu sabes cuando lloro Por lo que he perdido Tu sabes mis momentos amargos Por lo que he sufrido Tu conoces mis dudas Mis temores Mis enemigos Conoces porque lloro Porque sufro Porque río Me conoces más Que ni yo mismo Tu lo sabes todo Porque eres mi amigo Porque siempre estás en los momentos Porque siempre estás en los momentos de estío Porque siempre estás cuando necesito un amigo Porque ahí estás en mi corazón herido Porque ahí estás cuando más te necesito Porque ahí estás en mis sufrimientos Porque ahí estás cuando estoy enfermo Porque ahí estás cuando luchando he caído Porque ahí estás Porque eres mi amigo Conoces mis sueños Mis ilusiones, ilusiones y proyectos Mis luchas, mis cansancios y también mis éxitos Mis fracasos, derrotas y lamentos Conoces mis sufrimientos Conoces mi corazón Porque para ti siempre está abierto Porque siempre estás en los momentos de estío Porque siempre estás cuando necesito un amigo Porque ahí estás en mi corazón herido Porque ahí estás cuando más te necesito Porque ahí estás en mis sufrimientos Porque ahí estás cuando estoy enfermo Porque ahí estás cuando luchando he caído Porque ahí estás Porque eres mi amigo Porque siempre estás en los momentos de estío Porque siempre estás cuando necesito un amigo Porque ahí estás en mi corazón herido Porque ahí estás cuando más te necesito Porque ahí estás en mis sufrimientos Porque ahí estás cuando estoy enfermo Porque ahí estás cuando luchando he caído Porque ahí estás cuando luchando he caído por un momento de estío Porque ahí estás porque eres menor Porque ahí estás cuando estoy enfermo hardly a ti Me pides, Señor, que yo te siga Me pides que me ponga a caminar Difícil para mí es complacerte Es mucho lo que tengo que dejar Me llamas, Señor, a ser apóstol Y sabes que es mucho para mí Quisiera algún día yo seguirte Es mucho lo que tengo que dejar Ven y sígueme, no esperes más Yo junto a ti siempre estaré No temas qué palabras tendrás que decir Yo por tu boca hablaré Ven y sígueme, no esperes más Yo junto a ti siempre estaré No temas qué palabras tendrás que decir Yo por tu boca hablaré ¿Por qué te fijas tú en mi persona? Habiendo otras más fuertes que yo De mí no esperes nunca algo grande Soy débil y cobarde, sabes bien Señor, quiero decirte otra cosa Mis amigos de mí se reirán Dame tú la fuerza y valentía Dame tú la vida y la fe Ven y sígueme, no esperes más Yo junto a ti siempre estaré No temas qué palabras tendrás No temas qué palabras tendrás que decir No temas qué palabras tendrás que decir Yo por tu boca hablaré Ven y sígueme, no esperes más Yo junto a ti siempre estaré No temas qué palabras tendrás que decir Yo por tu boca hablaré No temas qué palabras tendrás que decir Yo por tu boca hablaré No temas qué palabras tendrás que decir No temas qué palabras tendrás que decir Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. En espíritu y en verdad, yo te quiero adorar. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. En espíritu y en verdad, yo te quiero adorar. Dame un corazón sencillo, dame un corazón sencillo. Dame un corazón sencillo, Señor, para entrar en tu presencia. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. En espíritu y en verdad, yo te quiero adorar. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. En espíritu y en verdad, yo te quiero adorar. Quiero ser agradecido. Señor, yo quiero ser agradecido. Quiero ser agradecido, Señor, para entrar en tu presencia. Quiero ser agradecido. Quiero ser agradecido. Quiero ser agradecido. Quiero ser agradecido, Señor, para entrar en tu presencia. Quiero ser agradecido, Señor, para entrar en tu presencia. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. En espíritu y en verdad, yo te quiero adorador. Quiero ser agradecido, Señor, para entrar en tu presencia. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. En espíritu y en verdad, yo te quiero adorador. Quiero ser agradecido, Señor, para entrar en tu presencia. Quiero ser agradecido, Señor, para entrar en tu presencia. Señor, yo quiero ser, un verdadero adorador, en espíritu y en verdad, yo te quiero adorar. Señor, yo quiero adorar. Ya no tiene razón de ser, si te sientes cansado de vivir. Cuando ya nada te interese, busca a Jesús, pues en Él encontrarás la respuesta a tu existir. Búscale, encuéntrale y tu vida entera cambiará. Búscale, encuéntrale y tu vida será eterna y gloriosa junto a Él. Él cambiará tu vida de derrotado a triunfador. De triste, alegre, de vencido a vencedor. No habrá nada que nos separe del amor de Dios mostrado en Cristo, nuestro Salvador. Búscale, encuéntrale y tu vida entera cambiará. Búscale, encuéntrale y tu vida será eterna y gloriosa junto a Él. Búscale, encuéntrale y tu vida será eterna. Y tu vida será eterna y gloriosa junto a Él. Y tu vida será eterna y gloriosa junto a Él. Búscale, encuéntrale y tu vida será eterna y gloriosa junto a Él. Búscale, encuéntrale y tu vida será eterna y gloriosa. Búscale, encuéntrale y gloriosa junto a Él. Búscale, encuéntrale y gloriosa junto a Él. Y que espera un amanecer en la verdad. Música El amor es un amanecer en la vida será eterna y gloriosa. Búscale, encuéntrale y gloriosa junto a Él. 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 Bautízame Señor con tu Espíritu Santo. Bautízame Señor con tu Espíritu y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Bíblame Jesús, úngeme con tu Espíritu. Úngeme Señor 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 con tu Espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Pídele ahora que transforme tu vida. Transformame Señor con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Transformame Señor con tu Espíritu. Transformame Señor con tu Espíritu. Úngeme Señor con tu Espíritu. Sáname Señor con tu Espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Dile al Espíritu Santo Fluye, fluye en mi vida En todo lo que hago Fluye Espíritu Fluye Fluye Espíritu Fluye Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida Para que la uses Fluye Espíritu Fluye Una vez más Espíritu Fluye Vamos a decir ahora Sopla Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo es como un sopro Es como un viento Es como una suave brisa Sopla Espíritu Santo Sopla Sopla Espíritu Sopla Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida Aquí está mi vida Para que la uses Sopla 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 Unge Unge Espíritu Santo Unge Espíritu Ungeme Díselo Ungeme Unge Espíritu Unge Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida Para que la uses Unge Espíritu Unge Una vez más Dile Junto con nosotros Sana Espíritu Santo De Dios Sana Espíritu Sáname Sana Espíritu Sáname Haz lo que quieras Hacer Aquí está mi vida Para que la uses Sana Espíritu Sáname Para que te sane Déjalo fluir en tu ser Puede haber un milagro Hoy en tu vida Si le pides Que fluya Que sople Que unja Que sane tu vida Fluye Espíritu Fluye 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 Espíritu Fluye Fluye Haz lo que quieras Hacer Aquí está mi vida Para que la uses Fluye Espíritu Fluye Sopla Espíritu Sopla Espíritu Unge Espíritu Unge Sana Espíritu Sáname Sáname Espíritu de Dios Ven a mí Ven Espíritu de Dios Llena mi ser Toma mi vida Ven Espíritu de amor Ven Amor Maranata Maranata Ven Espíritu de Dios Ven Llena mi ser Toma mi vida Ven Espíritu de amor Ven Amor Amor Maranata Maranata Espíritu de Dios Ven a mí Llena mi necesidad Recibe mi oración Toca mi corazón Espíritu de Dios Ven a mí Espíritu de Dios Ven a mí Llena mi necesidad echt Contwin con amor especial de amor que tú mi corazón y llena Álvaro de amor y de paz, Espíritu de Dios, sáname, Espíritu de Dios, sáname. Llena mi necesidad, recibe mi oración, toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Dile, Espíritu de Dios, ungeme, Espíritu de Dios, ungeme, Espíritu de Dios, ungeme, llena mi necesidad, recibe mi oración. Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Ahora dile, Espíritu de Dios, ámame, díselo a Él y Él lo va a hacer, Él te va a sanar, Él te va a ungir, Él te va a amar. Espíritu de Dios, ámame, Espíritu de Dios, ámame. Llena mi necesidad, recibe mi oración, toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Espíritu de Dios, ámame. Espíritu de Dios, llena mi ser, llena mi vida, ven, Espíritu de Dios, ven a morar. Maranatha. Maranatha. Como un río la paz, como un río la paz, como un río la paz, el Señor nos dará, como un río la paz. Como un río la paz, como un río la paz, el Señor me la da, como un río la paz. Como lluvia la paz, como lluvia la paz, el Señor nos dará, como lluvia la paz. Como lluvia la paz, como lluvia la paz, el Señor te la da, como lluvia la paz. Como brisa la paz, como brisa la paz, el Señor nos dará, como brisa la paz. Como brisa la paz, como brisa la paz, como brisa la paz. La caricia la paz, como brisa la paz, el Señor nos dará, la caricia la paz. La caricia la paz, la caricia la paz, el Señor nos dará, la caricia la paz. La caricia la paz, el Señor nos dará, como un río la paz. La caricia la paz, el Señor nos dará, como un río la paz. La caricia la paz, el Señor nos dará, como un río la paz. La caricia la paz, el Señor nos dará, como un río la paz. La caricia la paz, el Señor nos dará, como un río la paz. La caricia la paz, el Señor nos dará, como un río la paz. La caricia la paz, el Señor nos dará, como un río la paz. Gracias por ver el video.